Bueno, muy bien, ahora sí estamos con Carolina Sol Rodríguez, la tan esperada, creo que nunca fue tan esperada como esta semana, Carolina, estás muy solicitada últimamente, de lo mío por favor. Muy buenos días, ¿cómo va? ¿Bien? Sí, la verdad que, bueno, una semana cargada de medidas, ustedes saben, antes siempre, venimos todas las semanas, casi siempre los lunes, con mucha información, y la verdad que, bueno, esta semana un poco más cargada de información, sí, no estuvimos ayer, porque las medidas se anunciaron a última hora del fin de semana, y había información que había que ratificar, y para traer una información más completa, hemos decidido hacerlo en el día de hoy, y seguramente, tal vez, ya te hago público el pedido de algún día más a la semana, porque hay información que se viene renovando día tras día. Absolutamente, y obviamente, acá el espacio está completamente libre para todo lo que es información de ANSES, sobre todo en este momento, sí, que bueno, como bien decías, el Ministro de Economía y candidato a intendente por Unión por la Patria, Sergio Massa, a presidente, perdón, a presidente, yo lo quería de intendente, yo, a presidente de la Nación, bueno, largó un paquete de medidas que, bueno, son muy importantes y que abarcan a gran cantidad de la población, así que, bueno, en este caso, como siempre nosotros decimos, nuestra principal eje es pensionados y jubilados, así que vamos a arrancar con ellos, obviamente, para que se queden tranquilos, cualquier pregunta, en el mientras tanto lo pueden hacer al 1568-2899, ustedes saben, tenemos el celular a mano, un mensajito de WhatsApp, y enseguida le hacemos la pregunta a Caro, que la tenemos aquí con nosotros. Tú dirás, arrancamos por pensionados y jubilados. Arrancamos por jubilados y pensionados, lo primero, para hacer una introducción, Eli, recordemos que nosotros justo estamos en un mes, en agosto, en donde damos la información de cuál es el nuevo cobro, ¿sí? El nuevo aumento que tienen los jubilados. ¿Por qué? Porque en septiembre ya viene con aumento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir del día 10 de agosto, nosotros dimos cuál va a ser el nuevo valor de las jubilaciones, sobre todo las jubilaciones mínimas. ¿Qué pasaba con los bonos que venimos teniendo desde el año pasado para reforzar también las jubilaciones y las pensiones? Entonces, lo que vamos a hacer es recapitular qué es lo que nosotros hicimos. Bueno, cuando vinimos el 10 de agosto dijimos, ¿cuál fue el aumento de este mes que van a tener a partir del mes de septiembre y cuál es el valor del bono? Bueno, bien. Posterior a eso y posterior a las elecciones, hubo una devaluación que cambió también el valor de los precios de la comida, de los precios de las cosas que uno compra y entonces hubo una decisión del gobierno nacional de rever esa medida que se había dado el 10 de agosto, ¿sí? Por supuesto, como digo siempre, el aumento no se puede rever porque es por ley y tiene un índice que evaluar y que tener en cuenta y no puede cambiarse ese aumento, ¿sí? Por eso el aumento de las jubilaciones sigue siendo el mismo, porque por ley no podemos cambiarlo. ¿Qué es entonces la variable que se utiliza o se puede utilizar para poder incrementar las jubilaciones? Bueno, es el bono, Eli. Nosotros habíamos dicho que el bono era de 27 mil pesos a partir de septiembre y va a ser ese bono en septiembre, en octubre y en noviembre, pero bueno, tenemos novedades, ¿sí? Así que vamos a decirles ahora a los jubilados cómo va a quedar su jubilación completa de acuerdo a las últimas medidas tomadas y suspensiones con el aumento, con el bono y con lo último que salió, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ahí ya nos puso el operador. La primera plaquita. La primera, medidas para jubilados y pensionados. Bueno, como habíamos dicho en agosto, eso no se modifica porque por ley no puede modificarse. Bien. El aumento de las jubilaciones sigue siendo del 23,29%, el mismo que yo dije la otra vez que habíamos venido, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Qué sucede con el bono? Habíamos hablado en su momento de un bono de 27 mil. Bueno, ese es el que se modifica, ¿sí? Hoy ese bono pasa a ser de 37 mil, ¿sí? Es decir, ¿qué bonos van a tener que cobrar los jubilados de la mínima? Bueno, en vez de 27, 37 mil, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar la jubilación mínima a partir del mes de septiembre? Que es la plaquita que sigue, ¿sí? Para que tengan una referencia de cuál es el valor jubilatorio. Bueno, ninguna jubilada o jubilado va a tener una jubilación menor a 124,460 pesos. Recordemos siempre que lo único que hay que descontarle a este valor, ¿sí? Es el aporte de PAMI, que es obligatorio, ¿sí? Y que es del 3% de ese valor. Pero solamente eso. Después, es decir, tendrían que estar aproximadamente, si no tienen ningún tipo de crédito, una jubilación mínima o una pensión mínima no podría estar por debajo de los 121,500 pesos aproximadamente. Como decimos siempre, si ese valor es menor, acérquense, ¿sí? ¿Cuál es lo primero que a mí me gusta aclarar o que venía pensando en aclarar? Ahora, ustedes leen la medida del ministro de Economía, ratificada por el presidente en el día de ayer, ¿sí? Que los jubilados tienen ese bono de 37. No es 27 más 37. No es por... Nosotros habíamos anunciado 27.000 de bono. Sí. Sí. Bueno, ahora pasó a 37.000. Claro, pero quedó en 37. No es que es otro nuevo de 37.000. Porque para mí eso es una de las cosas que a mí me gusta ponerme en el lugar del jubilado y de la pensionada y ver, bueno, lo que puede traer confusión, ¿no? Bueno, me parece importante, sobre todo por la expectativa que genera, que el bono va a ser de 37.000 pesos en total, el bono a partir de septiembre, que hoy es de 20, Eli. Bien. Bueno, lo que hace es pasar a ser 37.000, ¿sí? Se revió el valor del bono, básicamente, que era menor. Bueno, bien. Hasta ahí, entonces, tenemos el aumento por movilidad, es del 23,29%, que eso ya queda, ya está. Sí, porque no puede cambiarse. Pero que se quisieran... Entonces, no se puede. Bien. Ese aumento del 23% lo van a tener y, además, se les va a sumar este bono, que en vez de 27, es de 37.000, tanto para septiembre, octubre y noviembre. Exactamente. Esto siempre para aquellos que tengan la mínima. Siempre para la mínima, ¿sí? Y siempre para la mínima, estamos hablando casi del 85% de nuestros jubilados y pensionados aquí en Salto. Perfecto, perfecto. Por supuesto, el aumento para todos, ¿no? El aumento es para la totalidad de los jubilados, aunque no ganen la mínima, ¿sí? Y, por otro lado, aquellos jubilados que ganan un poquito más de la mínima, ¿sí? Por ejemplo, me dicen, bueno, a ver, yo la mínima va a estar en 87.000 pesos aproximadamente. Nuevamente, bueno, perfecto. Yo gano 92. Ok. ¿No tengo bono por 5.000 más? Sí, no va a ser de 37.000, va a ser hasta llegar a esos 124.000 que tiene que ser. Es decir, ningún jubilado va a poder estar por debajo de esos 124.460 pesos, ¿sí? La mayoría que tiene la mínima va a recibir los 37.000. Y aquellos que tienen un poquitito más, hasta llegar a 124, van a ir recibiendo como siempre fue el proporcional. Bien, o sea que nadie tiene que quedar fuera de esos 124.000. Exactamente. Eso es importante porque, claro, es el número que tienen que encontrar. Un ingreso de un jubilado tiene que estar por debajo de ese valor. De ese valor. Siempre teniendo en cuenta, como siempre decimos, porque a veces dicen, bueno, pero yo cobré 120.000. Bueno, porque seguramente tienen un descuentito por el tema de PAMI. O si tienen crédito, por supuesto. O un crédito que hayan sacado, obviamente. Bien. Bien. Todos van a tener entonces esa plata en manos, 124.000 pesos. Dependiendo lo que deban descontarle. Sí. Vamos ahora, entonces, a la siguiente plaquita, entonces, que tenemos. Siguen algunas medidas más para jubilados y pensionados que es importante en esta situación remarcar, ¿sí? Una de ellas, vamos a ver si está la placa de lo que tiene que ver con, ahí está, perfecto, la devolución del IVA. ¿Qué es esto? Hablamos alguna vez, y es importante porque ahora el valor es también un poquito más importante, ¿sí? Todos aquellos jubilados y pensionados que utilizan su tarjeta de débito para hacer compras. Sí. En un almacén, en un supermercado, en una verdulería, en una tienda, en una zapatería. Exacto. ¿Sí? Tienen una devolución. En vez de ir con el efectivo, si van con la tarjeta de débito, tienen una devolución, ¿sí? Como nosotros, los que compramos con cuenta NI, tenemos un reintegro. Exacto. Esto es más o menos lo mismo. Ese reintegro, antes, en un tope de jubilación mínima, era de 4.000 pesos. Y hoy llega hasta 18.000 pesos. Es plata que se recupera. Es decir, si les hacen en los comercios, yo ahora voy a ir a la práctica, porque, bueno, también eso me parece siempre importante, ¿no? Si el precio con tarjeta de débito y con efectivo es el mismo, es conveniente pasar la tarjeta de débito. Porque tiene un reintegro a fin de mes, que le van a devolver y ustedes se van a encontrar con una devolución de dinero. Y si logran hacer diferentes tipos de compras, pueden recuperar hasta 18.000 pesos. Es muy raro que toda la gente use el tope total de su jubilación en compras de tarjeta de débito. Pero si una parte, es importante hacer esto, ¿no? De ir pensando, bueno, ¿cuánto me sale en efectivo si yo me quiero comprar un par de zapatillas y cuánto me sale con débito? Lo mismo, bueno, pasemos la tarjeta de débito en vez de sacar el total del dinero. Si están acostumbrados a usar la tarjeta de débito, esto me pasa mucho en las localidades, Eli. Por ahí acá, la gente está más acostumbrada, sobre todo nuestros jubilados y pensionados, a retirar el día de cobro el total del dinero y a manejarse en efectivo porque son compras diarias. Exacto. Sí, la realidad es que nuestros jubilados no planifican sus... El que piensa eso está alejado de la realidad. Los jubilados sacan el dinero, pagan sus impuestos, que en general vienen con esa conducta de lo primero que pago son la luz, si tengo gas o... Y después van administrando ese dinero en la compra diaria. Pero bueno, piensen que si son jubilados también que van a comprar algún supermercado o alguna tienda o almacén que conocen que tienen postnet, porque hoy la mayoría de los locales lo tienen, si el precio es el mismo, por ahí guardarse un poquito de ese efectivo y ir pasando la tarjeta les va a ser conveniente porque van a tener una devolución y van a tener más dinero, pareciera o no, pero bueno, se maximiza esa jubilación. Está buenísimo porque además dice pasará a ser de hasta 18 mil pesos. Claro, porque va a ir dependiendo de acuerdo a la cantidad de compras que tengan por tarjeta de débito. Cuanto más utilicen su jubilación en compras con tarjeta de débito, más van a recuperar. Bien, perfecto. Bien. Tenemos el tema de los créditos, si esto continúa en pie, si todo sigue de manera normal. Si no se han cancelado los créditos, esto es muy importante, seguimos y seguimos con una demanda, la verdad que muy interesante. Ahí, como bien dice la placa, los créditos para jubilados son hasta 400 mil pesos en 24, 36 y 48 cuotas. Pueden ser, lo eligen los jubilados cuando vienen y con una tasa del 29%. Otra vez, importante, sobre todo en estos momentos, pensar en que el dinero rinda. Entonces, si tienen que hacer alguna compra, yo siempre trato de buscarle el sentido. Claro, no sé, se me rompió la puerta y tengo que cambiar la puerta. Bueno, listo. Me la dan a pagar en 12 cuotas en mi negocio de confianza, pero tiene un interés del 100%, porque obviamente el comerciante tampoco puede perder. Entonces, bueno, a ver, espera. Por ahí vengo con el efectivo y te la compro, le sirve al comerciante y le sirve al jubilado. Que en vez de pagar una tasa de interés del 100%, paga una tasa del 29% anual. Sí, 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 absolutamente. Entonces, son esos momentos en donde en realidad debería ser una conducta siempre. Hay países que utilizan todos estos instrumentos comunes financieros para optimizar el dinero que ganan, tanto trabajadores como jubilados. Bueno, acá lo estamos haciendo para quienes podemos darle la mayor información posible o la atención posible de nuestro organismo, que son los jubilados y pensionados. Así que el crédito no es solamente, uno lo ve como un endeudamiento y hay muchos jubilados y pensionados que no están acostumbrados. Pero bueno, inclusive para ellos, para estos casos, sepan que va a seguir el crédito y que cualquier cosa puede venir. Ya les digo, para lo que tienen que arreglar una casa, un electrodoméstico que se les rompió. Algo importante, no tienen que sacar necesariamente los 400 mil. Claro. Entonces, bueno, tienen que hacer una compra porque, no sé, bueno, viene ahora, me quedé sin campera, tengo que comprar, me sale cara, no llego. Utilicen la herramienta del crédito porque es una herramienta que es beneficiosa a la hora de, si no, tener que ir y sacar en cuotas en algún comercio. Y le compran a ese mismo comerciante, compañero, amigo nuestro acá y vecino. Total. En efectivo que también le es muy útil. Muy bien, entonces repasamos. Tendremos para la mínima, entonces, nadie tiene que quedar por debajo de los 124 mil 460 pesos. Y los 37 mil pesos, entonces, son lo que anunció. El bono, el bono que veníamos siempre teniendo, que fue subiendo, que el último fue de 20 mil, bueno, a partir del mes que viene va a ser de 37 mil. Y lo van a ver depositado en sus haberes. Normal. Igual, en sus haberes, en la fecha de cobro, como siempre, lo van a ver como todos los demás bonos, ¿sí? Tienen que tenerlo en el momento del cobro de su jubilación. Lo mismo, pensiones por discapacidad, lo mismo, pensiones madre de 7 hijos, que son los que siempre reciben el bono junto con los jubilados y pensionados. Perfecto. Es recomendable, entonces, también que usen la tarjeta de débito. Sí. Porque tiene una devolución importante y porque, bueno, justamente van a encontrar allí un beneficio en la devolución de IVA, ¿sí? Que ahora pasó a ser de hasta 18 mil pesos. Y recordar que tienen todavía la opción de los 400 mil pesos del crédito. Siempre del crédito a una tasa muy beneficiosa comparada a las tasas que hay en el mercado. Bien, ahí tenemos entonces todo lo que corresponde a pensionados y jubilados. Esto va a ser, como bien dice la placa, desde el mes de septiembre, ¿sí? Vamos ahora a los trabajadores en relación de dependencia. Sí. Vos sabés, Eli, que nosotros dentro de la seguridad social no solo nos ocupamos de jubilados y pensionados, sino que tenemos tres grandes grupos, ¿no? De vecinos y vecinas que vienen a nuestra oficina cotidianamente. Bueno, el segundo grupo muy grande que tenemos, más de 3.500 trabajadores que cobran salario en blanco también, ¿sí? Por sus hijos. Bueno, son quienes vienen siempre a hacernos consultas. Y este grupo también tuvo dos medidas, ¿sí? Vamos a hablar de una que se está trabajando a través de ANSES, porque tiene recursos ANSES, que tiene que ver con lo que tiene que ver con el anuncio de créditos, ¿sí? Para trabajadores en relación de dependencia. Vamos a hablar un poco de cuáles son las condiciones de esos créditos. Vamos a la siguiente placa. La plaquita que sigue. ¿Quiénes pueden, por empezar, acceder a estos créditos? A estos créditos pueden acceder todos aquellos trabajadores que cobran hasta 700 mil pesos por mes, ¿sí? Bien. Que son básicamente todos aquellos que no están alcanzados por el impuesto a las ganancias. Claro, exactamente. Porque es el tope máximo para no pagar ganancias. Todos aquellos que están por debajo de ese sueldo no tienen que pagar ganancias, ¿sí? Y en este caso puntual pueden acceder al crédito. ¿De cuánto es el crédito que pueden acceder? Bueno, es también como el de jubilados y pensionados. Va a ser de hasta 400 mil pesos. En 24, 36 y 48 cuotas con una tasa subsidiada del 50% anual, ¿sí? Es decir, del valor de la tasa se va a pagar la mitad, ¿sí? Que es aproximadamente de ese valor, 50%. La de jubilados es de 29, como vimos recién. La de trabajadores va a ser del 50%. Pero hoy, si uno va a un banco a sacar un crédito siendo trabajador, es de arriba del 100%. Por eso es una tasa subsidiada, ¿sí? Que es beneficiosa también para los trabajadores y trabajadoras. Bien. No tenemos, como dice ahí la placa, en los próximos días se informará la modalidad de inscripción y la fecha para poder solicitarlos. Entendemos que la fecha va a ser en septiembre, ¿sí? Es decir, a partir de septiembre ya van a poder acceder a estos créditos. Y se está viendo cuál va a ser el mecanismo. Si va a ser a través del organismo de ANSES, si va a ser directamente con la entidad bancaria, ¿sí? Pero bueno, en estos momentos sí es información que está otorgando ANSES. Así que nosotros en el día de hoy, a las 2 de la tarde, tenemos reunión con Fernanda Raberta justamente por todas estas medidas y para ampliar información. Se está viendo en estos momentos justamente este mecanismo que, por eso te decía al principio, cuando llegué, probablemente en 24, 48 horas ya tengamos cuál va a ser el mecanismo para que trabajadores en relación de dependencia puedan acceder a este crédito con tasa subsidiada. Y entonces vendremos, si ustedes tienen la movilidad, el espacio que siempre la tienen, para venir y poder dar esta información precisa para tantos trabajadores y trabajadoras que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro cordón industrial y que van a poder acceder a este crédito. Bien, esto entonces sería para trabajadores en relación de dependencia, bueno, obviamente me imagino que para todos los privados y que además también vamos a tener información con respecto a, bueno, si se toma o no en cuenta cuando, digamos, dos integrantes de la familia trabajan en blanco. Si es por ingreso familiar o es por ingreso del trabajador. Exacto. Bueno, todos estos temas seguramente, bueno, luego de la reunión con la señora Raberta vamos a tener... Exactamente, exactamente en los próximos días, pero bueno, era importante venir, Eli, porque había mucha gente, como dijiste al principio, consultando y es importante ir dando toda la información que se tenga y sé que acá en el canal y tanto ustedes como nosotros tenemos todas las ganas de dar toda la información y venir las veces que sean necesarias. Claro, porque además hoy escuchábamos en los medios nacionales también que, bueno, que, claro, algunas empresas no estaban de acuerdo con estas medidas, bueno, vamos a ver qué sucede con eso también y luego de la reunión que tenga entonces Carolina con Raberta vamos a tener más info al respecto. Sí, sobre eso importante también, ¿no? Sí. Yo voy a hablar de tres medidas puntuales porque son las medidas que pasan por el organismo. Totalmente. Hay un montón de otras medidas que son algunas de ellas las que más se están discutiendo que tienen que ver sobre todo, como vos decís, con el tema de la suma fija que es un acuerdo que supuestamente las empresas tienen que pagarle, ¿sí?, a los trabajadores y eso es una de las cosas que por ahí está más hoy todavía en debate y en discusión. Esto que yo vengo a hablar son medidas que están tomadas porque están dentro del presupuesto nacional. Perfecto. Con lo cual no afecta, digamos, a privados que tengan que desembolsar un dinero extra en estos momentos. Entonces son medidas que muy difícil se revean, ¿sí?, para atrás, digamos, no se van a retrotraer. La de jubilados y pensionados no se va a retrotraer, podemos darle tranquilidad a ellos. Y todo lo que tiene que ver con crédito también ya está estimado y presupuestado y acordado, no solo en el Gabinete Económico, sino él, y déjame hacer un paréntesis, también con el Fondo Monetario Internacional. No debemos olvidar que esto surge, ¿no?, y hasta dónde poder hacerlo también surge porque, bueno, hay una deuda que pagar al Fondo Monetario Internacional que condiciona los ingresos de nuestro país y, digamos, también que se pueden utilizar los recursos de todos los argentinos. Y las decisiones que tomen también. Cada decisión está consensuada con nuestro mayor acreedor en este caso, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, dentro de eso es que se toman estas medidas y se están reviendo permanentemente. Pero esto está ya consensuado y es dinero que es del Estado Nacional, tanto el tema de los créditos y como el tema de los bonos y como el tema de la próxima placa, de las próximas medidas para mamás de asignación universal. Eso sí, vamos directamente entonces a la próxima plaquita que tenemos medidas para las mamás de la AUH. Presten atención también. Otro grupo muy importante que viene nacidamente a nuestras oficinas y estamos para atenderlas, ¿no?, que es el grupo de aquellas mamás que no tienen trabajo. Sí, o no tienen trabajo en relación formal y en blanco. Muchos de ellos tienen trabajo en forma informal. Muchas de ellas siguen siendo por ahí trabajadoras de servicio doméstico, de casas particulares que no están aún en blanco. Si bien muchos ya están blanqueadas, por suerte todavía encontramos un montón de trabajadoras del servicio doméstico que no están blanqueadas y por ende cobran la asignación universal. También aquellas que están teniendo monotributo social porque tienen alguna actividad como cuidado de ancianos, cuidado de todo lo que tiene que ver con tarea de cuidado, bueno, también cobran asignación universal por hijo. Esas mamás tienen una medida, ¿sí? ¿Quiénes? Bueno, primero lo mismo que habíamos hablado la otra vez, Eli, por ley, tienen el mismo aumento en la asignación universal y el SUAF, que es el aumento jubilatorio, en este caso es del 23,9%, y la asignación universal que dan 17,093 pesos. Esa medida es la misma que la del 10 de agosto. ¿Por qué? Por lo mismo que jubilados y pensionados, porque por ley se establece cuál es el coeficiente y no se puede modificar independientemente que haya alguna variación económica como hubo en estos días. ¿Qué es lo que sí se puede modificar? Bueno, el programa de asistencia alimentaria, ¿sí? Todas aquellas mamás que tienen hijos menores de 14 años y que cobran asignación universal o cobran asignación por embarazo o cobran madre 7 hijos y tienen hijos menores de 7 años, cobran un programa de asistencia alimentaria que es la conocida tarjeta alimentar, ¿sí? Que también se cobra con la asignación universal en la misma cuenta. Bueno, hubo un refuerzo, ¿sí? Que lo indica la plaquita que continúa, hubo un refuerzo del valor y han subido esos montos de tarjeta alimentar, ¿sí? Entonces, aquellas familias que tienen un hijo o hija siempre menor de 14 años, Eli, siempre menor, es para los chicos chiquititos, ¿sí? Siempre menor de 14 años, bueno, van a tener una asistencia alimentaria tras de la tarjeta alimentar de 22,000 pesos y se ha incrementado. Bien. Dos hijos, hasta dos hijos o hijas, 34,500 y más de tres hijos o hijas, 45,500. Excelente. Ese es el valor nuevo de la tarjeta alimentar a partir del mes de septiembre y lo mismo va a ser en octubre. Bien. Esos son los dos valores por esos dos meses. Muy bien, excelente. Bueno, bien, tenemos entonces, recuerden entonces las medidas para las mamás de la AUH que van a encontrarlo, esto normal, sí, van a encontrarlo en sus haberes de septiembre. Y cuando cobran su asignación universal, como siempre venían cobrando la tarjeta alimentar, ahora van a cobrar un poquito más porque se ha incrementado la tarjeta alimentar. Perfecto. Nos consultan muchos sobre el tema de créditos. Sí. Sí, bueno, vemos que ellos ahí no están alcanzados. Es decir, todas las mamás o papás que cobran asignación universal por hijo no tienen acceso a los créditos, ¿sí? Tienen esta medida. Bien. Solamente los trabajadores en relación de dependencia tienen el beneficio de poder acceder al crédito. ¿Qué pasa con las pensiones por discapacidad? Bueno, las pensiones por discapacidad ya tienen hoy la posibilidad de sacar el crédito de jubilados y pensionados. Bien. No hasta 400 mil, sí hasta 150 mil pesos. Ok. Sí, con una tasa diferencial, igual, misma condición, del 29%. Bien, bien. Y los temas como, por ejemplo, para los comerciantes, etcétera, ¿pasan también por ANSES o no? Todo lo que tiene que ver con la actividad económica de trabajadores independientes, de comerciantes, pasa por AFIP y no por ANSES. Bien. Esa es la gran división. Entonces, si es verdad, Deli, que vos lo debes saber, por supuesto, se han anunciado créditos para monotributistas. Claro. También se han anunciado medidas para el agro, medidas para los exportadores, medidas para las pymes. Bien. Todo eso pasa por otros organismos y por eso no lo informan ANSES, ¿sí? Perfecto. Eso no significa que, como nosotros tal vez no tenemos representantes de todos los organismos, hay cosas que por ahí nosotros podemos ir informando. Pero bueno, AFIP sí está en nuestra ciudad, así que todo lo que tenga que ver con las medidas de AFIP, probablemente puedan recabarlas de otros organismos, como todo esto que tiene que ver con los créditos para monotributistas. Y, por supuesto, si vemos a lo largo de los días que falta alguna información, seguramente alguna información. Vamos a reforzar. Podemos reforzar, aunque no sea de nuestro organismo. Se olvidan o no pueden mandarme un mensajito de WhatsApp o se olvidan de algo y me lo preguntan en la calle. Así que yo la anoto enseguida la pregunta. Anotala y que enseguida acá las vamos a contar todas lo que podamos. Vamos a traer toda la información, porque son momentos en donde nuestros vecinos están muy atentos, porque, bueno, son medidas que se necesitan, ¿no? Más allá de la discusión, por supuesto, si es una medida de fondo o no, claramente no es una medida de resolución de fondo de la situación económica, ni mucho menos. No, no, claro. Pero bueno, ante nuestro escenario coyuntural es importante, no solo para quien recibe la medida, que es algo que no me voy a cansar de decir, sino también para el consumo. Porque digo, las personas que van a los comercios indirectamente reciben estas medidas, porque todos los trabajadores que tienen ingresos menores de 700 mil pesos gastan el dinero en nuestro comercio. ¿Que menores de 700 mil pesos? No estamos hablando de que tienen una capacidad de ahorro del 30%, no. Somos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras y utilizan ese dinero en un consumo en nuestra ciudad constante. Así que eso es todo dinero que ingresa a la ciudad para mantener la economía en estos momentos tan difíciles, de todo lo que tiene que ver con nuestros comercios, sobre todo. Es una inyección al comercio. Al comercio minorista. Entonces es importante también por ese lado entender que tiene esa consecuencia indirecta de mover la economía. Y eso es, bueno, para algunos que creemos en eso, de abajo hacia arriba, mover la economía es ir permitiendo que las cosas se acomoden un poco. Excelente. Bueno, Caro, como siempre, muy clara. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, como siempre digo, cerrando, gracias por el espacio. Y sobre todo, las puertas de ANSES están más abiertas que nunca para cualquier consulta, para todos los vecinos. Tenemos siempre la respuesta que no podamos encontrar porque no tenga que ver con nuestro organismo. Igual estamos, ustedes lo saben, a disposición. Hoy hablé también con Juan Simónovich, que siempre me recibe muy bien, por todo lo que tiene que ver con la segmentación energética. Viene todo el tema de si están recibiendo el subsidio, si no lo están recibiendo. Nosotros recibimos a todos los vecinos y intentamos dar todas las respuestas que podemos, inclusive articulamos en un momento tan difícil y creo que entre todos tenemos que poder darle la mayor certeza posible a nuestros vecinos y vecinas. Así que aquella respuesta que no tengamos, iremos a consultarla o los mandaremos al lugar que corresponda, siempre consultando si tienen respuesta, acompañando, que es lo más importante. Excelente, bueno, toda la información entonces aquí en nuestra columna de ANSES que nos encanta tener porque además es una información más que importante, súper clara Carolina y vamos a seguir en contacto en lo que resta de la semana porque, bueno, obviamente se viene una reunión muy importante con Fernanda Raberta y, bueno, para ampliar y para continuar minuto a minuto esta información que obviamente a todos nos interesa muchísimo. Caro, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes, como siempre. Nos vamos a un pequeño corte o videíto y volvemos enseguida.